Buen día David, buen día a todo el equipo y a todos los oyentes. Queríamos comunicarnos con usted porque más, si no me equivoco, 48 horas usted informaba en su cuenta de Twitter que había ingresado al Consejo Deliberante finalmente el análisis de la cuenta de inversión 2021 de la gestión del Intendente Alfaro. ¿Qué es una cuenta de inversión? La cuenta de inversión es el resultado del gasto anual que realiza el municipio de San Miguel de Tucumán y es la forma con la cual hace la reambición según consta en la ley orgánica de municipalidades. La cuenta de inversión tiene entregas parciales que son trimestrales durante el ejercicio del mismo año que se va ejecutando y todo el análisis de lo que se gastó durante el periodo, en este caso sería el periodo 2021, se rinde en el año 2022 hasta el 31 de mayo. Es decir, la herramienta con la que cuenta el Consejo Deliberante es poder estudiar todos los gastos que realizó el Ejecutivo Municipal durante el año 2021. El año 2021 es un año especial porque ha sido un año electoral, un año en donde han habido algunas circunstancias, en donde se ha puesto la lupa, fundamentalmente en algunas acciones municipales que tenían que ver con la utilización de recursos. Plaza Independencia, por ejemplo. Exactamente, el tema de la propaganda, el tema de la utilización de vehículos oficiales municipales en el interior y después todo lo que tiene que ver con los gastos en líneas generales y decretos que generaron gastos. Si bien la cuenta de inversión es una herramienta, también es dificultoso el estudio, dado que es una herramienta abstracta, numérica, que nosotros tenemos que estudiarlo e ir pidiendo informes mientras los vamos analizando. La idea es hacer, por los próximos 30 días de estudio, porque hay que ir viéndose área por área, ir viendo los gastos área por área e ir consultando las dudas que se vayan generando. La idea es que los próximos 30 días lo vayamos, cada concejal en su despacho, está a disposición la copia de la cuenta de inversión, lo puede hacer, es digamos una obligación de cada concejal informarse, lógicamente, pero bueno, en mi caso como presidente de la Comisión de Hacienda, la Comisión es quien tiene que llevar adelante el estudio de la cuenta de inversión, que pueden suceder dos alternativas, una que no se la trate, que es una posibilidad, pero que no va a ser el caso, que no se la trate, ¿por qué te digo? Porque eso produce la aprobación automática sin tratamiento en el fin del ciclo ordinario legislativo. Es decir, si no hay tratamiento durante el año, se la da por aprobada. Por omisión directamente, por falta de tratamiento, es como que ustedes se están convalidando. Correcto, correcto. Pero eso sucedió el año pasado. El año pasado la cuenta 2020 no fue analizada, entendiendo que no tenía una connotación. Es porque veníamos de dos años muy difíciles de pandemia, en donde ha habido muchas ordenanzas en las cuales hemos trabajado en emergencia, hemos trabajado... Hemos visto que no era necesario, pero creemos que este año sí es necesario analizarlo, del año 2021, y fundamentalmente poniendo lupa en aquellas circunstancias que se dieron. Bueno, te voy a marcar las que te habían marcado, creo que el tema de la propaganda... Sí, claro. ...del año 2021 ha sido desmedida en cuanto a lo visual. Cualquier ciudadano puede haber visto que la cartelería de los candidatos del municipio de San Miguel de Tucumán estaban en la ciudad y en el interior. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la transparencia, ¿no? No es una cuestión personal, ni de persecución, ni de búsqueda de algo en contra de, sino a favor de, y en este sentido, a favor de los vecinos de San Miguel de Tucumán. Y estamos intentando trabajar en que esta gestión y las que vengan en el municipio sean transparentes. Por eso te voy a hacer un anuncio, David. A ver, por favor. Porque en el día de hoy estoy presentando un proyecto de ordenanza que tiene que ver con el boletín oficial. Es inaudito que el municipio no cuente con una herramienta, como cuenta la provincia de Tucumán, con un boletín oficial que sea tanto en papel como digital, en donde en ese boletín oficial se puedan volcar los decretos, resoluciones del departamento ejecutivo, edictos, acuerdos, convenios, anuncios de licitaciones públicas y privadas, concursos, adjudicaciones y demás decisiones administrativas. Hoy el intendente puede contratar personal, puede visitar, puede hacer obras de manera de adjudicación directa y no se puede contar con la herramienta en tiempo real de poder ir viendo cuáles son los decretos que sirven el intendente. La provincia sí lo tiene, a diferencia del municipio. Entonces yo creo que ya llevando siete años de gestión, está claro que Alfaro nunca quiso adherirse a la ley de información pública, a la ley nacional. Y lo que estamos buscando acá es, en definitiva, que de acá en adelante tengamos un boletín oficial en donde todos los días se pueda ir volcando la información de las decisiones que va tomando el Ejecutivo de gastos. Porque más allá de que el Consejo Deliberante pueda aprobar un presupuesto, y ahora contamos con el herramienta de la cuenta de inversión, es mucho más transparente que el acceso sea diario y sea tanto para quienes ocupamos cargos públicos como para cualquier persona, cualquier periodista pueda acceder mediante la página digital y ver, ah, el intendente firmó un decreto en donde nombró 30 personas y poder ver a dónde, a quién, quiénes son las personas que se nombraron, en qué área se nombraron. O un ejemplo concreto que la verdad que parece un secreto bajo cuatro llaves guardado, por ejemplo, cómo fue todo el proceso de licitación y adjudicación a una empresa, el Mercado del Norte, por ejemplo, que lo pretende combatir en un shopping, o también todo el proceso ahora tan cuestionado que tiene que ver con el cobro del estacionamiento. Exactamente, exactamente. La búsqueda de la transparencia la vamos a lograr a partir de que el intendente entienda y comprenda que él es un funcionario público y está obligado a rendirle a la sociedad todos los gastos y las decisiones políticas que tome. Tengo una duda, tengo una duda. Tocaste dos temas que marcan la mirada del municipio, la mirada del intendente, en donde si bien yo sí estoy de acuerdo en ayudar a la parte privada, pero ayudar a la parte privada local, ayudar a la parte privada nuestra, a Tucumana, no de otras provincias, pero siempre tomando en cuenta, tanto en este caso del paseo, a quienes tuvieron los locales ahí, tomando en cuenta también el destino del mercado en realidad, porque ahora quiere hacer los paseos, pero el destino es un mercado. Sí, obviamente. En el caso del estacionamiento medido, tomar en cuenta el sector vulnerable, que es el de los pilacoches, es decir, son decisiones que si uno las va teniendo en tiempo real, podemos ir tomando también decisiones del Consejo Deliberante, porque también este boletín oficial también transparenta todas las decisiones que toma el Consejo Deliberante en el mismo sentido, porque va en la ordenanza que estoy proponiendo, transparenta todos los gastos del municipio y transparenta todos los gastos del Consejo Deliberante de la capital. Operativamente, ¿tiene alguna complejidad? Digo, me pongo del otro lado y que el municipio les responda a ustedes, aun cuando se haya aprobado la ordenanza, no. Es un lío, es un problema, hasta ponerlo en mancha, vamos a demorar dos años. Digo, operativamente, ¿se puede hacer rápidamente el boletín oficial del municipio? Es muy fácil, es muy simple, es una decisión política. Acá no es más que poner y arbitrar los recursos humanos para volcar la información que la tienen todos los días en las decisiones que se van tomando. El tema es la decisión política. Acá eso es lo que quiero remarcar. Hay un intendente que no quiso transparentar los gastos de su gestión durante estos siete años, y esto se debe a que esconde bajo cuatro llaves la información de lo que firma. Entonces, yo creo que el boletín oficial va a venir a dar luz, a transparentar lo que queda de esta gestión y a futuro para las próximas gestiones municipales, los próximos intendentes o intendentas que lleguen al municipio de San Miguel de Tucumán. ¿Hoy presenta el proyecto y puede ser tratado en la próxima sesión o por lo menos en las subsiguientes? Bueno, el tema del tratamiento vamos a ver en el cuerpo, digamos, cómo vamos conversando con los concejales. Obviamente, cuando uno presenta un proyecto de ordenanza, va a remitir una comisión. Seguramente, este proyecto va a ir a peticiones, a la comisión de peticiones que preside el concejal Verón Guerra. Va a ir a la comisión de Hacienda. Seguro esas dos comisiones va a pasar el proyecto para recién, una vez de tener dictamen favorable, recién estar en condiciones de llevar un tratamiento al seno de la sesión. Entonces, en este sentido, hoy empieza un camino en donde vamos a ir conversando con los concejales de los diferentes bloques políticos para hacerles ver la importancia de contar con este boletín oficial, la importancia de llevarle esta ordenanza al municipio para que el municipio tome la decisión de promulgarla. Bien, bien, concejal. Muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. No, por favor, buen día. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con el concejal por la capital, Emiliano Vargas Ignace. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.